estamos cansados de discursos sin soluciones jóvenes a petro el encuentro con consejeros de juventud y beneficiarios del programa jóvenes en paz terminó entre gritos y fuertes reclamos en un tenso encuentro celebrado este 15 de mayo en bogotá el presidente gustavo petro se vio confrontado por un grupo de jóvenes exigentes que manifestaron abiertamente su descontento con la falta de soluciones concretas por parte del gobierno estamos cansados de que nos escuche nos de un discurso pero no nos de soluciones fueron las palabras expresadas por uno de los jóvenes presentes el presidente en su discurso inicial no logró calmar los ánimos dejando insatisfechos a los asistentes con sus palabras que no se tradujeron en acciones tangibles esta insatisfacción se hizo evidente cuando al intentar retirarse del evento fue confrontado por una serie de reclamos y demandas por parte de los jóvenes presentes ponga a trabajar a sus funcionarios fue uno de los reclamos directos expresados durante el encuentro en medio del encuentro se evidenció una creciente brecha entre las expectativas de la juventud colombiana y la realidad gubernamental aquí no se trata del que más grite tuvo que intervenir la vicepresidenta francia márquez en un intento por mantener la calma y el respeto en el diálogo con el presidente los jóvenes expresaron su necesidad de un diálogo efectivo y acciones concretas por parte del gobierno para abordar sus preocupaciones y desafíos cotidianos uno de los principales reclamos fue la falta de atención a las demandas de la juventud así como la ausencia de una respuesta satisfactoria a sus inquietudes estamos cansados de que nos escuche nos de un discurso pero no nos de soluciones reiteraron los jóvenes presentes los reclamos también incluyeron la necesidad de reformas legislativas para otorgar mayor poder de decisión a los órganos juveniles y garantizar una participación más efectiva en el proceso político las demandas de los jóvenes son claras y contundentes acciones concretas y un compromiso real por parte del gobierno para abordar sus preocupaciones y aspiraciones